Básicamente, buenos días, mi nombre es Lucifer y soy un ángel. ¿Completo su nombre? Mi nombre es ángel, pero tengo mi nombre de humano. Si utilizo mi nombre de humano, es un nombre común, como cualquier nombre, y la gente lo va a pasar desapercibido. En cambio, si uso mi nombre de ángel, que es muy diferente y es muy fuerte, tiene una relación bastante fuerte, va a llamar más la atención. Y de eso se trata este evento, amigo. De que sepa la gente ya quién soy y que ya ando en los medios de comunicación, porque es mi trabajo presentarme en los medios de comunicación y que ustedes se informen con confianza. Tuve una reunión con Lucifer, platicé con él y platicamos en una práctica muy amena. Nos dio su confianza y él nos dijo que vienen cambios muy fuertes y que hay que preparar a la gente en política hacia un nuevo orden global. Y aparte, nos comunicó Lucifer que podemos hacerle preguntas de aquí en adelante con mucha confianza. Y que él va a estar en Tijuana constantemente y que Tijuana no se va a mover. Para que lo localicemos fácilmente y platicamos con él. Y a través de ustedes invito a los demás medios que no pudieron venir por X motivo a que en la próxima reunión que tengan conmigo se presenten. ¿Qué cambios fuertes se pronostican o se visualizan en el orden mundial en los próximos, no sé, días, meses, años? Ok. Un primer cambio que se llama, es un cambio luciferiano, es que todos los políticos van a tener que cumplirle a los civiles cuando les prometen algo. Estamos formando un poder público entre nosotros para exigirle a los políticos tradicionales a que en el nuevo orden mundial van a ser personas que le cumplan cuando prometen algo. Y si un político tradicional de cualquier partido no le cumple a los civiles tiene que venir conmigo y me va a explicar por qué no está cumpliendo y en esa reunión ustedes van a estar presentes. A ver si no le da pena decir que no cumplió. Yo me voy a encargar de que esas políticas de cumplimiento y disciplina se apliquen en el nuevo orden mundial y eso va a ser constante. O sea, el ciudadano se va a empoderar. Así es, sí. Pues es algo que se esperaba y es algo positivo, ¿no? Es algo positivo porque yo he escuchado de que muchos políticos prometen, no sé, pavimentar 15 calles. Suben al poder y las calles siguen igual con baches. De hecho, por donde yo vi hay unas calles que tienen baches y lo que prometieron no lo cumplieron. Pero a partir de ahora que yo me voy a conocer en los medios de ustedes en los medios masivos con confianza, les digo a partir de ahora de este mes de septiembre que es un mes muy fuerte porque supimos que fue uno de las Torres Gemelas a partir de ahora voy a tener reuniones con los políticos y volver con ellos para que se sometan a las políticas luciferianas que tienen que cumplirle a la gente cuando prometen algo en frente de los medios y después no cumplen. ¿Qué opinión le merecen? ¿A nivel mundial qué cambios también se visualizan? Ok, las mismas políticas que estoy hablando ahorita se van a aplicar a nivel global. La disciplina no nomás va a ser local o nacional va a ser global o esa forma parte de la agenda. Esa es una de ellas. Estuvimos viendo por ejemplo que en el pasado siglo XX desapareció el socialismo o comunismo o al menos casi se murió Muy bien. Porque se queda Cuba creo como único país socialista o comunista. Así es. Pero eso significó un gran cambio a nivel mundial. Ahora en este siglo XXI ¿qué cambios se visualizan en la política? Ok, los cambios van a ser muy estrictos. Uno de los cambios que te mencioné es la disciplina. Otros cambios es que va a haber modificación en la educación. Y te voy a mencionar unos temas. A mucha gente no llama la atención las cuestiones de lo que es la alta magia ni el simbolismo ni la numerología. Cuando tú hablas con una persona de numerología no sabe qué es eso. Sin embargo cuando nosotros nacemos nacemos marcado bajo un número que se llama la fecha de nacimiento. Ahorita la gente no sabe lo que significa el poder de un número. Esa es la educación que se va a enseñar también en el nuevo orden. Se le conoce como la educación iniciática del camino que lleva la persona a la luz del conocimiento. ¿Por qué? Porque es un conocimiento trascendental y que ahorita en la televisión ni siquiera se muestra ese conocimiento. Es rara vez cuando llega una persona y habla de ángeles habla de simbolismos o habla de los mayas. Es muy raro. La numerología tiene que ver sobre todo porque muchas cosas se manejan con códigos, ¿no? Así es. De hecho hablamos siempre del código genético por decirlo así y allí hay una numerología y hay unos simbolismos. Así es. entonces esto tiene que ver con esa educación inicial. Sí, los números se usan para todo. En todo en la computadora. Así es. Los números están en las matemáticas están en el universo. Entonces los números tienen poder. Por eso hay que prestar mucha atención en lo que es la numerología. ¿Otro cambio que se visualice a nivel mundial y nacional que nos pueda mencionar? Porque no quiero decirlo pero bueno, no es muy fuerte. Viene una educación mazónica muy fuerte. Viene una educación mazónica luciferiana. Para eso yo voy a tener que tener más reuniones con ustedes para pasarles más información que cuál es la educación porque la educación mazónica es muy intensa. Se tiene que hablar de iniciaciones y es una educación que lleva más de 10 años. No es un simple curso de 3 meses en un año. Una educación mazónica es de más de 10 años. ¿La economía cómo se verá afectada a nivel nacional y mundial? Ok. Con los grupos que están trabajando conmigo a nivel global tienen que hacer una sola economía. Ahorita vemos una economía en decadente en decadencia donde la pobreza está creciendo. Es lo que estamos viendo. Vemos una economía en decadencia. Entonces vamos a trabajar para hacer una economía global donde los niveles de pobreza trabajando juntos los empecemos a reducir y que demos y que demos cuentas claras a través de ustedes a los ciudadanos que estén informados de que estamos trabajando en la pobreza y que pongan mucha atención porque no estamos jugando con la gente pobre. los países que están actualmente en guerra ¿hay unas probabilidades de paz? Las probabilidades de paz con nuestros países son altas esas son una de las razones por las cuales a través de ustedes voy a mandar a llamar a los políticos obviamente primero van a ser los políticos locales porque estamos creciendo después en los próximos años entrando en 2017 van a ser posiblemente con los políticos de alto nivel y vamos a hablar muy seriamente de esas situaciones sobre todo de los países que están ahorita como dices en estado muy bélico muy fuerte Usted dice a nivel local estamos creciendo ¿hay algunas de un partido en el co? ¿por qué dice que estamos creciendo? porque tengo amigos políticos que ya saben de esta agenda y están trabajando conmigo y les están informando a sus compañeros que se asesoren sobre el ordenamiento mundial y lo están haciendo y otra vez de ustedes voy a informar de los avances de estas reuniones ¿los nombres de eso? ahorita no los puedo mencionar porque como ellos están en partidos tradicionales no quieren tener no quieren tener problemas con sus jefes ellos me dijeron Lucifer queremos que nos apoyes yo les dije espérense dejen que vayan los medios de comunicación y hable con ellos y después platicamos y yo les voy a mantener a ustedes en confianza información constante ¿cuál es su mensaje entonces ahorita a la población? que se mantengan pendientes porque a partir de ahora esta reunión se va a hacer más fuerte se va a hacer más poderosa vamos a tener más gente en los próximos meses ¿algo que se agrega señor? por el momento no solamente que se mantengan pendientes y que se informen más en internet sobre el nuevo orden mundial es todo lo que yo les puedo decir por el momento ¿no nombre nada más para el momento? mi nombre de ángel Lucifer Lucifer y mi nombre de humano ángel gracias para la revista que hubo porque esto es gracias gracias Gracias.